Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Medicar del Arte de Ejercer la Medicina. Este es tu canal de YouTube. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, activa la campanita, pregunta, comenta para darles respuesta a eso a través de un episodio como este. Se me ha preguntado, doctor, ¿el amiguito se puede poner chiquitito después? Bueno, quédate por acá para darte la respuesta. Si bien es cierto que esta respuesta en años pasados hubiese sido un rotundo NO, es negativo. El amiguito nunca va a bajar su tamaño hoy día y en base a estudios serios se sabe que sí. Y esto es debido al flujo efectivo de sangre. Pues entiéndalo, mis hijos, nuestro amiguito es un cilindro que tiene dos huequitos, dos luces, que cuando se cierran, en el momento que él se levanta, se mantiene permanentemente el fluido de sangre y por lo tanto está duro, turgente. Esta irrigación, esta circulación, también es necesaria cuando está en reposo, de modo que pueda nutrirse, que pueda tener una turgencia, es decir, tenga un paso de sangre continuo y efectivo que haga que el amiguito mantenga sus dimensiones y sobre todo su salud. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que provocan una disminución efectiva de sangre? Todo aquello que permita la obliteración, la oclusión de los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista orgánico, a grandes rasgos, tenemos la diabetes, ya que el aumento progresivo y mantenido de los azúcares, de la glicemia, puede lograr una obliteración, puede lograr que haya mayor formación de grasa, lo que se denomina arteroesclerosis, endurecimiento de las paredes vasculares y oblitera, se ocluye la luz, el huequito y hay menos flujo efectivo de sangre. Esto también es similar para el síndrome metabólico, que se acompaña de aumento de la glicemia, la resistencia a la insulina, aumento de las grasas totales, así como aumento del perímetro abdominal. Esto pudiera lograr entonces disminución efectiva de sangre y también afectar la parte neuronal, neurovegetativa, a los nervios sensitivos que logran también la tumefacción, también la caída en la flacidez y por lo tanto la ejercitación continua de este miembro viril que necesita llenarse de sangre, levantarse, mantenerse flácido para estar completamente saludable y sobre todo su tonía, que es eso, que se mantenga turgente y por lo tanto las células penianas puedan crecer. Otra condición derivada también a la aterosclerosis es la hipertensión arterial, ya que provoca un engrosamiento de las paredes vasculares de pequeños vasos que llegan al amiguito. Si hablamos de testosterona, que es la hormona masculina por excelencia y que está relacionada a cascada de óxido nítrico, y el óxido nítrico favorece lo que es la vasodilatación, se abran los vasitos. Esto también si está en baja, como el síndrome de hipogonadismo secundario, bien por la edad, bien por la diabetes, bien por el síndrome metabólico, bien porque estamos utilizando testosterona exógena, esto pudiera lograr que los vasos se estrechen. Si somos físicos, culturistas, mis hijos, también pudiera haber una disminución, primero en apariencia, porque aumenta el contenido, el continente, perdón, la patilla crece, el palito se empequeñece. Sin embargo, si estamos utilizando esta testosterona exógena, los esteroides anabólicos disminuyen la producción efectiva de la testosterona libre, que es la que produce de verdad el efecto sobre los órganos genitales y así nuestro aspecto masculino, disminuyen testículos y disminuye el pene. Es decir, hay una disminución efectiva de nuestro amiguito por oclusión sanguínea. De igual manera, hay que considerar el tabaco el hábito de fumar. Esto está relacionado a, primero, a oclusión de los vasos, aterosclerosis. Y en segundo término, disminución de oxido nítrico con la consecuente disminución del deseo. Entonces me dirán, pero doctor, ¿qué pasa con el deseo? ¿Cómo va a disminuirlo? Obviamente, lo que no se usa se atrofia. Si tú no tienes una efectiva ejecución y entramos a la otra causa, cuando no nos damos cómo es, cuando no tenemos relaciones continuas, efectivas, tanto en tiempo como en calidad, simplemente no se ejercita el amiguito y comienza a disminuir su tamaño. Otra de las causas, la falta de ejercicio anaeróbico, es decir, el trote, el caminar, el mantenernos siempre sedentarios. ¿Por qué? Porque disminuye testosterona. También puede haber progresión de otros factores de riesgo, hipertensión, diabetes, azúcar, síndrome metabólico, y esto nos perjudica. Y otra de las causas es el estrés, la ansiedad por disparos de cortisol. A mayor cortisol, adrenalina, noradrenalina, esto provoca que disminuya la testosterona y obviamente, si no hay suficiente testosterona, aumenta estradiol, que también ocurre en el síndrome betabólico, que son los estrógenos, hormonas femeninas que también tenemos nosotros, antagoniza el flujo efectivo de sangre y el amiguito se empequeñece. Esto hay que considerarlo. Otras condiciones, si aparte estoy gordito y tengo ginecomastia, ver cómo tengo la prolactina, porque si tengo prolactina alta o tengo las hormonas tiroideas debajo del nivel normal, disminuye el óxido nítrico, disminuye testosterona, aumenta prolactina y entonces el amiguito está más chiquito. Así que sí hay causas que lo empequeñecen. ¿Y cómo se mejora? Quédate aquí conmigo y ya te suscribiste, ya comentaste, ya compartiste, ya te digo cómo solucionarlo. Lo principal que debemos hacer es prevenir. La prevención es la clave, mis hijos. Mejorando hábitos de vida, mayor ejercicio, menor consumo de grasas, pero a la vez comiendo grasas que sean efectivas, ya que la testosterona necesita del colesterol, sobre todo el colesterol, bueno, mayor cantidad de pescados, aceitito de oliva, las almendritas, si vamos a comer las frituras que sean en la mañana, disminuir la ingesta de carbohidratos, sobre todo los que son cetogénicos, los que se convierten en azúcares, hacer algo de ejercicio. 160 minutos de una actividad aeróbica repartidos en una semana son efectivos y beneficiosos para la salud. Dejar el hábito tabáquico y no solamente el hábito de fumar el cigarrillo, también los vapors, los cigarros electrónicos, ya que si bien es cierto, esto no tiene el alquitrán, que es lo que da la mayor propensión a lo que es la enfermedad cancerígena. El cáncer, si tienen nicotina y esto disminuye deseo, disminuye el oxido nítrico, entonces el amiguito comienza a disminuir también y además que te hace propenso, proclive a otras adicciones de sustancias de estupefacientes simplemente porque estás tu ecogénico. Igual ocurriría con la marihuana, el cannabis, el hachis, los cuerritos que pueden disminuir el flujo efectivo de sangre. El alcohol es controvertido, el alcohol es controvertido ya que si bien es cierto, mucha gente dice que el alcoholismo crónico aumenta los factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, también es sabido que cantidades moderadas de alcohol logran mayor vasodilatación, mejoramiento a veces de las erecciones, de la eyaculación la pueden retardar, también puede hacerte más propenso, más proclive a las relaciones sexuales, más abierto, te disimile. Así que el asunto aquí, el consejo básico es el exceso. No tomes en exceso, pero si no, aprovechalo a tu favor. Y otra de las herramientas que obviamente tenemos luego de mejorar los hábitos alimenticios, el tabaco, todo aquello que condicione la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico o la anedonia sexual, que es eso, la apatía, el no estimularme. Nosotros los hombres también nos puede pasar lo que a las mujeres, entrar en un punto de erotofobia, ir separando las relaciones sexuales de sí, tanto desde el punto de vista individual como en compañía, sobre todo si tenemos una pareja que tiene algún tipo de disfunción sexual, que tenga una frecuencia sexual también baja, que nos haga, porque como nosotros los seres humanos nos mimetizamos desde el punto de vista íntimo, es decir, nos acompasamos, vamos a la par de nuestra pareja, si tenemos una pareja con una frecuencia sexual baja, yo también la voy a tener, a menos que mi fuerza de voluntad o yo tenga una frecuencia sexual tan alta que arrastro a la pareja a tener relaciones sexuales efectivas, entonces esto que pasa, disminuye deseo, disminuye testosterona y el amiguito se empequeñece. Si esto lo corregimos y todavía pasa eso, valgámonos entonces de la faloplastia, aumento y engrosamiento de pene, utilizando las prótesis convencionales, idóneas, aceptadas y aprobadas y de la mano de un cirujano calificado en la técnica. En el caso particular del ácido hialurónico, estimula la absorción de líquido, te hidrata, hace que llegue a mayor tumefacción, un amiguito que está más rozagante, más juvenil, simplemente por el uso de esta sustancia que está en condiciones normales en tu cuerpo, pero a condiciones de una concentración corporal, una reticulación y una concentración diferente, puede dar beneficios sustanciales al tamaño, a la potencia y al retardamiento del tiempo de llegada de nuestro amiguito. Espero entonces que estos breves minutos, este episodio de medicarte el arte de ejercer la medicina, te haya servido para aperturar la mente, para educarte sobre estas causas de empequeñecimiento del amiguito y sobre todo para fomentar la prevención, la profilaxis. Hay que curarse en salud, no llegar a estos aspectos que son fácilmente prevenibles, entender que lo que no se usa se atrofia, es decir, entra en empequeñecimiento y en desmejora de la función. Así que, actividades erotofílicas, activar también el faloculturismo, los ejercicios para el amiguito, a estimular el auto ejercicio de la función erótica, la Manuelita, hablar con nuestros hijos para que le pierdan el miedo y darle su tiempo también a ellos para que se puedan ejercitar de la mejor manera desde el punto de vista íntimo. Yo les digo simplemente hasta luego, suscríbanse, comenten, pregunten, activen la campanita y compartan la información. Y síganse cuidando mis hijos, que el virus aún continúa en la calle. ¡Suscríbete al canal!